Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. El vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera, voy a hacer yo tres saltos mortales a patacoja, porque tengo un eguince aquí en el pie derecho, y no puedo casi apoyar ni andar. Así que nada, haré a patacoja un chutado, un cork y un betwist. Intentaremos hacerlo y caer con el mismo pie, para no hacerme daño en este. Y luego ya la segunda parte del vídeo, vamos a enseñar a mi novia a hacer un mortal, la paloma, y a ver qué tal le sale. Y a ver sus intentos y qué consejos le puedo dar para que lo mejore. Dentro vídeo. Bueno chicos, pues vamos a empezar haciendo el chutado, con el pie izquierdo y cayendo con el mismo pie, para que no me duele al otro. Bueno, me ha salido más o menos bien el chutado, así que ahora vamos a probar el cork, que es un poquito más difícil. Bien. Y bueno, para finalizar esta parte, vamos a hacer ya el betwist, y a ver qué tal me sale el último salto. Así que nada chicos, estos tres saltos es el de lo poco que puedo hacer, así con el erguiz en el pie. Y nada, yo creo que hasta dentro de dos semanas más o menos, no podré entrenar bien. Luego viene el fisio, a ver qué tal y qué me cuenta. Así que ahora os dejo con la segunda parte del vídeo, que será enseñando un mortal a mi novia. Dentro vídeo. Y bueno chicos, pues aquí está mi novia, se llama Nuria. Algunos la conoceréis de verla por ahí en mis vídeos, siempre grabando, o en alguna tomilla. Y los que no, pues ya la conocéis. En esta parte del vídeo vamos a intentar enseñar la paloma, que más o menos ya sabe hacerla, pero para corregir algún fallo que tenga, y ver si la puede hacer mejor. Y es una manera también de que si vosotros queréis practicarla o estáis en ello y no os sale muy bien, os viene bien como un vídeo tutorial, de alguna manera. Así que nada chicos, os pondré ahora algún vídeo mío de alguna paloma, para ver cómo se hace y tal, y empezamos a darle caña. Dentro vídeo. Bueno chicos, pues vamos a ver su primer intento, y ya después vamos corrigiéndola, y viendo qué tal, y qué consejos la podemos decir. Vamos a empezar. Primer intento. Paloma. Bueno, para ser el primero no está tan mal, pero todavía te queda, ¿eh? Vamos a probar el segundo intento. Vale. Pues a ver, fallos. Tienes que coger más carrerilla, estirar más los brazos, para dar el impulso, arquear bien la espalda, para caer de pie. ¿Has visto que estabas cayendo como sentada? Sí. Como que no te daba tiempo a hacer el recorrido. Pues hazlo, intenta hacerlo más rápido, estirar las manos como te dije, arquear bien la espalda, y caer con los pies. Me da igual que caigas con los dos pies juntos, que con un pie y luego con otro. Pero a ver si te sale como las otras veces. Intento tres. Mejor. Todavía no está bien del todo, pero has visto como ya te has ido para adelante, por la carrerilla. Como no me pare, porque al menos me has hecho caso. ¿Veis? Ha sido más rápido. Entonces haces la vuelta mejor. A ver qué tal la sale el cuarto intento. Vamos a ver. Grabando. Quinto intento. Uy. No, menos. Casi, casi. Sí, parece que te levantas desde el suelo, en vez de caer de pie, pero más o menos. Ahí ya la tienes mejor. Normalmente es así. ¿Cuántos intentos la quedarán para hacerla perfecta? Me está retando. Pelo blue. Pelo blue. Soy Bulma. Voy. Mejor. Ya al menos van mejor que antes todas. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Me voy. Más o menos. ¿Qué se siente al hacer la paloma? Pues, hombre, todavía no la tengo conseguida del todo, con lo cual es un poco complicado. Mira qué frozen más trapera tiene aquí. Que no es trapera. Pero bueno. ¿Quién es ese? Olaf. ¿Y ese? El Jack Skarcha. Ah, amigo. Y ese es mi míao. Uy, su míao que se nos olvida. Mi míao. Su míao. Ya. Y el otro que no, a lo mejor no impulso bien ni de brazo ni de pierna. Claro, la estoy diciendo que tiene dos fallos que yo haya visto. Uno que suelta primero una mano antes que la otra y tienes que soltarlas a la vez, los dos brazos. Y el otro que no arquea mucho la espalda. Que tiene que hacer más pinopuente, doblar más la espalda para hacer el mortal y no la dobla. Pero bueno, ya ahora va saliendo mejor. Vamos a probar. Vamos a probar ya los últimos intentos. Sí, no vamos a quedar aquí hasta mañana. Que ya es hora de comer, que son casi las cuatro y no hemos comido. Venga, dale. Mejor, pero todavía tienes un poco el fallito. Las manos mejor, pero lo otro no te doblas mucho. Pero bueno. No tengo flexibilidad. Pues hay que sacar flexibilidad, poco a poco. No, no, no me da la vida. Te apoyas con la mano. Claro, ya se ha hecho daño en la muñeca. Es que hay que calentar antes de saltar lo que yo no hago. Mi muñequita. Me ha hecho poca. El último intento, ¿qué? Venga, va, intento... y ya lo dejamos para otro día, si no. Sí, podemos hacer la segunda parte. Venga, pues vamos a probar el último intento de la paloma. Mejor, al menos, conseguida más o menos para finalizar el vídeo. Insistir, 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 no tiene más truco. Ya está. Bueno, me pasé el avión. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Dad like si os ha gustado. Y nada. Y si tiene repercusión a este vídeo, haremos una segunda parte o intentaremos convencer a Adrián de que me enseñe más. Así que nada, chicos, muchas gracias por verlo, como siempre. Y nos vemos en el siguiente. y nos vemos en el próximo vídeo.